Capítulo 31 Bienvenido de nuevo Los héroes deben evacuar a los ciudadanos de la Atlántida antes de que la isla sucumba ante el ejército de Gargarensis ¿A qué distancia estamos? Bien, llegaremos a puerto antes de que se ponga el sol Traed la cabeza de Gargarensis y amarradla a la proa ¡Sí, señor! El soldado que era de Birmingham ¿Qué es este? Esa es la cabeza de Kemsit ¡Arcantos! La Atlántida ¡Rápido! Establece una base en las playas de la Atlántida Volvemos a la Atlántida pero con lío de por medio, amigos míos Volvemos pero con lío Por esto Gargarensis no hablaba en la anterior Creo que sí, efectivamente Jodido estos shots, tío ¡Vuelve ahora, Atlántida! ¡Vamos! 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 Aquí volvemos a jugar con Griegos, amigos Volvemos a jugar con Zeus Me mola que aquí te den algunas tropas también de Egipto En plan de no, no, pero sobrevivió gente de Egipto Y es como, vale, vale ¿Esta es la del Super Saiyajin? No, todavía no Creo que es la siguiente Rescatar a tantos Atlantes como podamos y sacarlos de la isla Vale Creo que hoy podríamos terminar esta campaña, ¿eh? De... De... ¡Vale, rescata a 15 prisioneros! El alcance es que se trajo unos buenos gigantes como souvenir para hacer los ciudadanos de la Atlántida Los van a fichar para el equipo de baloncesto de la Atlántida Los van a nacionalizar para que luego no sean justos las competiciones internacionales ¿Sabéis? Los van a nacionalizar, tío Mina de oro, ahí Aquí Vamos La verdad es que jugar con griegos es mucho más intuitivo para el... Yo creo que para el público en general Creo que es la civi más intuitiva del juego En general Los nórdicos también están bien Pero creo que esta peña es que son muy intuitivos, tío ¿Sabéis lo que os digo? O sea, se ve muy claramente cómo hay que hacer según qué cosas Cómo se consiguen los favores divinos y tal Una torre aquí Tenemos a Apolo, así que deberíamos tirar por Toxotes, ¿eh? Deberíamos tirar por Toxote Jodieron las armas de Aserio, ahí Vale, sobrevivió un Petrovolo Sobrevivió un Petrovolo Oye, curioso que tengamos a Apolo, pero... Centauros, ¿no? No sé si hoy nos dará tiempo, tío Tendremos que rematar el próximo día, ¿eh? Porque esta igual se nos alarga un pelín Sabéis, esta igual se nos alarga un pelincito Tampoco bestial, pero puede ser, ¿eh? No pasa ni media, ¿eh? Se alarga un poquito Es el Mythology, gente, con gusto Sama con gusto no pica, ¿no? Sama con gusto no pica, ¿no? Vale Pegaron tremendo temblor ahí Replieguense, ¿eh? Nos están dando mucha caña Replieguense Necesitamos más Toxota ahí, tío Vamos lentos con la extracción de oro Necesitamos solón de oro, tío Y la verdad es que estamos sacando súper poquito, tío Deberíamos ir mucho más rápido Hubiera estado guapo que en el ritual Podría jugar por lo menos las dos primeras y las dos últimas con Atlantes Aunque rompe un poco el rollo de Zeus No, bueno Y que esto no está pensado O sea, esto está pensado también un poco para la gente que lo jugó en su momento Y lo jugó tal y como era, ¿no? Así que yo entiendo también que lo quieren mantener tal y como tal, ¿no? Con Zeus, con los dioses originales Sin los Atlantes siquiera ¿Sois? Prosege Porque claro, también tiene cierto sentido el tema Cura 4000 puntos de resistencia con Valkirias Me acaban de dar un logro, gente Algo más de madera para pillar ahí el segundo centro urbano Está muy cerca de otra fortaleza Esa es la putada Estoy jugando a arqueros Aunque realmente jugando con Zeus No sé si nos interesa Nos interesan los oplitas, ¿no? Realmente es que aquí interesan oplitas, tío Es la realidad Tirar por otro lado es perder tiempo y dinero Yo creo, ¿no? Siempre sanas mi dolor Nada, es lo ideal, tío Vamos a ir a por full oplitas Hay que salvar a 15 Mata a las hidras Mata a la peña para liberar Vamos con esos oplitas Por cierto, ¿sabéis por qué se llaman oplitas? O sea, ¿conocéis por qué se llaman oplitas? Los oplitas ¿Eh? Mira, Dani ha acertado Porque llevan un escudo Que se llama oplón El escudo que llevan se llama oplón Entonces oplitas y el que porta el oplón El griego es Tenía yo un profesor gente que decía que el griego era un idioma perfecto Y tiene cosas de esas que es como Intuitivo a nivel dios Griegos basados Bastante, la verdad Yo, ¿sabéis que desde que estuve? No puedo parar de recomendar Que las juventudes vayan a Grecia ¿Qué tal? ¿Todo pedos lindos? ¿Cómo andamos? Vale, vamos a intentar arrasar todo lo que podamos ¿Qué es esta campaña? La mítica campaña a la caída del tridente De este Age of Mythology Madre mía, estaban esperando que me fuera ¡Ay! ¡Ay! ¡I se덨ografía! ¡Ay! ¡Intearian! ¡Ay! 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 vale, tenles caña esto es el final no lo había reconocido, yo voy por Egipto anda, bueno sí, hombre esta es la penúltima misión de la campaña, realmente vamos la termines incluso hoy no creo que me dé tiempo no sé que no es que hubo ya vamos Nacho, eh... no dejan de sacar unidades vamos a ir eliminando los edificios uno a uno hola Ramiro, mañana Crusader Kings mañana, mañana, mañana la hora de siempre tanto en Youtube como por aquí es un centro de Ciudadela, claro la persona aguanta tanto macho, vamos a necesitar sacar en serio artillería y tal artillería y tal me pinta me cago en la hostia no para de salir gente aquí no para de salir peña no para de salir gente en esta misión para los que la estén jugando la campaña agárrense porque que sepan que antaño no para de sacar gente la IA en esta que antaño no era tan así pero en esta no para de sacar nada, vamos a tener que chetar sobremanera la economía no nos queda otra más que ultra boomear que flipas la economía porque si no no avanzamos en el original en difícil todas estas misiones te costan lo mismo pero en difícil no en modelado creo que la dificultad ha pegado un un bustito quizás hacia arriba un pelín en las misiones estas finales sobre todo me da esa sensación no digo que sea algo malo simplemente que sea así vale vamos a ver si podemos sacar mítica y sacamos mirmidones aunque probablemente lo que nos venga muy bien sean petrogolos para ir eliminando edificios porque tiene pinta que son los edificios lo que nos está sacando mucho de quicio vale yo creo que eso es es un poco por donde tenemos que ir porque al final creo que sacan tantas unidades porque utiliza todos los edificios la IA la han mejorado y utiliza todos los edificios como una desgraciada sabéis también es que sus tropas son campeón mucho ojo con eso hay pesca sí ahora miraré eso porque sí que hay pesca pero ya me da miedo que me ataquen por mar también están muy muy acelerados cantidades ingentes de aldeanos las que estoy amasando para el punto en el que estamos la verdad la IA detecta el puerto y envía 100 krakens literal ya veréis como va a ser así me va a mandar hasta de verdad o sea me va a mandar de todo ya lo veréis pues unos desgraciados y así funciona la movida aquí en el Mythologist nos vamos a llevar las ovejas las cabras voy a poner un mana a comérnoslas que al final eso es un montón de comida y ya de paso lo que vamos a hacer es intentar pasar de edad sí o sí sí o sí yes or yes no quiero acercarme mucho hacia acá por si me pilla un puerto enemigo me focusea y ya me comen todos los barcos y el alma sois por cierto que sepáis que los pesqueros en este juego no cuentan como aldeano entonces cuando le das a buscar aldeano no te encuentran los barcos cuenta como otra vaina era o efesto yo creo que en esta creo que es efesto para el tema económico ¿el pobre Ajax le han vuelto a ventilar o qué? vale me encanta la bóveda la bóveda siempre me ha parecido una cosa preciosa en general pero la verdad es que se ve genial se ve muy bonita las mejores de la herrería nos van a venir de las mejores pochas vamos era hasta bien también porque tiene el tema de los rayos las medusas nunca ha sido una unidad que a mí me haya flipado de todas maneras os digo no sé a vosotros pero a mí las medusas hace siempre una unidad que entre medias ¿sabéis? entre medias nunca me he quedado yo a gusto del todo no le he visto del todo la super utilidad o la no sé cómo deciros lo que chete de verdad y a los colosos sí es que la medusa tío a ver es una unidad de distancia y tal que eso pocas veces se valora lo suficiente y convierte unidades en piedra que las las elimina de un golpe la bóveda amigos la bóveda la bóveda chetamo la verdad y ahora mirmidón es a full de mirmidón a full de mango el mirmidón a full de mango el mirmidón espérate a ver cuál es la que hace más barato el tema este el frago del olimpio y ahora cuando salga es mucho más barato sacar todo ahora cerebro galaxia alguien se ha muerto tanto que Arkantos le diera fui yo ah vale vale no 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 Pobre 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 Que pesados La virgen nos ha vendado La iglesia Pobre 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 Me dejé Arcanthos atrás. Puede ser eso, hombre. Vale, sigamos avanzando. Vamos. 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 Traigan más peña. Ya liga. Destruyen los edificios y así dejan de salir, que si no es que son una plaga, tío. ¿Sabéis? Es una plaga. ¿Y cuándo aparece Aquaman? Que venga Aquaman, que le diga un par de cosas. Xipel. Le comento unas cosillas. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo andamos? Vamos. Hola, Luquitas. Llegué tarde. Estaba entrenando. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Venga. Vamos a liberar más aldeanos. Vamos. Ah, ya no nos queda tanto. Esperando al fin de Joa. Pues todavía queda, eh. Poquito. Yo también tengo ganas. ¡Qué reír, la boca. Procese. Quiero que es maquina. ¡Dale, velerofonte! La máquina de matar el velerofonte, eh. Kill bill, tío. Play there. Vale, aquí hay que acabar con la fortaleza, entiendo Vamos a curar un poquito a la peña Todo un crack, el coloso Oh, no salieron de ahí al final Bueno, al menos estamos bastante avanzaditos Vamos a seguir avanzando hacia el interior Hay que derribar el cuartel este porque si no nos van a dejar sacar tropas Y nos pueden liar una un poquito importante ahí entre pitos y flautas La verdad es que jugar con griegos yo creo que es lo que más me gusta en el mythology Sé que voy a sonar a ser un básico, tío, pero yo creo que es lo que más me mola White people opinion Tú me ves negro No, 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 no Faltan 5 prisioneros, con estos ya lo tenemos Terriba en la fortaleza La verdad es que los edificios, tío, se rompen muy fácil en el mythology Cuando estás más o menos en el mismo nivel tecnológico caen muy rápido Lo cual es gracioso viniendo de otros juegos de la saga Como Age of Empires 2, donde los edificios son muchísimo más importantes Aquí caen bastante rápido También se construyen yo creo que un poquito más rápido O me da esa sensación a mí al menos Últimos prisioneros Y listo, la última misión, gente, la jugaremos Esto La jugaremos El El viernes, ¿no? El viernes Una vez que veo el mythology no tiene una interfaz, ¿es campaña? ¿O es un versus? Es campaña ¿Qué es lo que te resulta extraño de la interfaz? Aquí tienes las unidades, la construcción, los comandos de las unidades militares Arriba tienes los poderes divinos y los recursos Soberbia, esa es Mañana hay Crusader Kings 3 Sí, señor Sí, señor Mañana Reyes cruzados Hora de siempre 10 de la noche de la península española Continuamos la historia de la casa Raegaros Ya como señores del valle Que va a ser todo un tema A ver hacia dónde va ahora la partida Estábamos construyendo ya el pozo de dragones Mañana veremos ¿Dónde está Castor? Pues no sale de momento hasta el final, ¿no? La siguiente misión creo que sí que sale Me acuerdo bien No me acuerdo bien, la verdad Ahí me pilláis Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está